No tienes idea como en cada instante Vas creciendo en mí Como te me has vuelto casi indispensable Para ser feliz Toda la calma la encuentro en tu voz Traes al alma susurros de amor Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo Y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Es como descartes todas las tristezas Se cambian de color Y ya que has transformado toda esta inocencia Puedo ser quien soy Solo en tu abrazo quisiera vivir Solo en tus labios quisiera morir Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, perdidos en un sueño Y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Tan solo quiero darte Tan solo quiero darte mis sentimientos Y que sientas lo que por ti siento Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Del que no quiero despertarme Tú y yo, perdidos en un sueño Y que no existe el tiempo Tú y yo, perdidos en un sueño Si no me alcanza para amarte Yo solo quiero 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 amarte Lo quiero amarte Say suavemente Yo solo quiero amarte Suavemente